Veíamos ahora, ex-colonel Marulanda, que el Mono Jojoy tenía una operación muy seria o por lo menos apuntaba muy seriamente hacia Panamá para el traspaso de armas. ¿Es posible que en este caso se esté intercambiando base de coca por un comercio de armas? Claro, no sería la primera vez, lo mismo sucedió con Brasil, acordémonos de Fernandinho y todo lo que sucedió en esta región. Primero, las FARC de todas maneras mantienen una actividad o mantenían con mucha intensidad una actividad en diferentes países de América Latina con su frente internacional. Debido a la desestructuración que sufrieron en el gobierno anterior, pues ahora están un poco mermadas en este aspecto, pero esto no es óbice para que ellos continúen sus diferentes actividades, especialmente en Panamá porque es un área, como le dije, muy estratégica. Cuando uno analiza sobre el terreno todo esto, se da cuenta que los terroristas de las FARC utilizan las rutas del narcotráfico, rutas que son utilizadas para el tráfico de seres humanos y, por supuesto, rutas que también son utilizadas para el intercambio de armas. Todo eso es una amalgama de la delincuencia organizada que hace muy difícil independizar una cosa de la otra. En todos los países de América Latina, en donde normalmente se capturan colombianos o de otras nacionalidades vinculados o trabajando para carteles de narcotráfico, uno siempre encuentra un vínculo inmediato o subsecuente con las FARC y encuentra otro vínculo con una organización de tráfico de armamento y después otra con una organización de tráfico de seres humanos. De modo que todo este es el panorama de inseguridad que vivimos en la región. Ese señor José Indalecio Marmolejo Parra, el colombiano que es, según las autoridades panameñas, el líder de esta red de narcotráfico, tuvo nexos con Pablo Escobar, con el cartel de Medellín. ¿Cómo llega una persona de estas cualidades a sobrevivir en el mundo de la mafia y ahora, 20 años después, sigue liderando un cartel de droga y hasta ahora es detenido por la justicia? Bueno, son hombres de negocios, entre comillas, y ellos conocen todos los vericuetos del mundo en que se mueven. No es de extrañar que personas como estas desarrollen la habilidad necesaria para permanecer en circulación, permanecer a buen recaudo y, por supuesto, aprovechan debilidades que yo mencioné anteriormente, típicas de nuestros estados, típicas de nuestros países, como son la impunidad, que en América Latina está por encima del 90%, la debilidad de las otras instituciones que forman parte del Estado y, por supuesto, lo que alimenta todo este mercado de narcotráfico en el aspecto de las personas, que es la pobreza de todo el continente. Las grandes masas, los grandes niveles de pobreza en los países facilitan que los muchachos, los jóvenes, se involucren con este negocio, entre comillas. De modo que no es un caso único, ni es el primero, ni será el último el de este señor. Señor Mike Frechetti, usted fue embajador de Estados Unidos en Colombia en los años 94 y 97, una época muy fuerte de mucha influencia en el narcotráfico en las esferas del gobierno colombiano, en diferentes partes del mundo, mucha influencia en el narcotráfico por parte de Colombia. ¿Cómo ve ese proceso cuando las FARC empiezan a cambiar la estrategia y a liderar el negocio de las drogas para financiar su conflicto en Colombia? Bueno, no me sorprende en absoluto, ¿no? Acuérdese lo que pasó en la zona de despeje, cuando el presidente Pastrana les dio una zona de despeje para poder negociar. Ellos se dedicaron al narcotráfico y trataron de utilizar la zona de despeje para atacar al gobierno colombiano. Es decir, que las FARC se adaptan, como lo hacen los narcotraficantes, a cualquier situación que les da una pequeña ventaja. Y claro, el lucro del narcotráfico es tan enorme, es casi... uno no se puede imaginar cuánta plata sale de eso. Es muy útil para alimentar la corrupción. Y en países de América Central, que son más pequeños y simplemente no tienen los medios como para resistir eso, pues eso es fatal. Es por eso que la cooperación de Estados Unidos y los países de la región y Colombia y México son absolutamente indispensables, porque si no cooperan, los países de América Central pueden hundirse y volverse, como ha dicho el coronel, en estados fallidos. Sí, ex embajador. Hacemos una pausa en la noche de NTN24. Cuando regresemos, seguiremos analizando estos operativos contra la droga en el continente americano. Ya lo vemos. ¡Gracias!